Biocor. Biocor. Tu pelo más sano, voz más linda. Castro. Más ofertas imbatibles. Un piso interior a sólo 129 pesos el metro. ¡Qué bonito, chamaco! Anda, corre, que se acaba. Vení o llamá al 511 5575. Castro. Cerámicas y equipamientos. La sopa pronta. Vos contenta. Gourmet seleccionó las verduras más frescas y elaboró para vos la única sopa que ya está pronta. Lista para calentar y servir. Sin conservantes. Sólo sopa natural. ¡Probala! Gourmet. Sabe de cocina. Los alfajores Cadbury son riquísimos porque están hechos con el más suave chocolate y un exquisito dulce de leche. Todo lo que te pueda pasar es comprensible. Alfajores Cadbury. Entrégate al placer. El seguro obligatorio de automotores es para vos, es para mí, es para todos. Por eso en el Banco de Seguros pensamos en la forma más fácil y accesible de contratarlo. Podés hacerlo con un asesor de seguros, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. Después, sólo tenés que pasar por cualquier hábitat o red pagos, pagas la primera cuota y retiras el certificado y el adhesivo que tenés que llevar en tu vehículo. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Banco República es el primero en ofrecerte a través de tu teléfono celular Banca Móvil. Un servicio transaccional completo y gratuito que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, estés donde estés. Banca Móvil, al alcance de tu mano. Solicita este nuevo servicio en las dependencias del banco o informate por el 1996. 1996. Funogrow. Banco República. El Banco País. ¡No, no te grío! Hicimos un video con producción acerca de la seguridad vial. Ahí va. Alcuna dice que cualquier otro aporte o uso de los prosadios Amor los puede mandar a la dirección que aparece ahí, ahí abajo de la pantalla. Lo que se me es, va bien con un vino. Vino del Uruguay. Muy nuestro. En mi trabajo, como en muchos otros, una buena sonrisa es muy importante. Te sentís más segura, más libre. Y para eso es fundamental que mis dientes estén blancos y sanos. Tu sonrisa hace mucho por vos. Por suerte, Belden White Extra Care protege mis dientes siempre que lo necesito. Belden White Extra Care combina xilitol que previene las caries, flúor que protege el esmalte, este arato de sodio que ayuda a blanquearlo y la exclusiva tecnología RecalDent que repone el calcio y fortalece tus dientes. Disfrutá de tu sonrisa todos los días. Belden, la vida con frescura. Si existe un día gris, ¿cómo sería un día rojo? Mon amour, mon amour, toi et moi. Hola. Hola, ¿qué tal? Mon amour, moi, je coute, tu parle. Los colores despiertan tus emociones. Por eso ahora tenés Clyde Frutos Rojos, Verdes y Amarillos. Clyde, verdadero sabor que renueva tus días. Más Montevideo significa que más niños accedan a una educación adecuada y que más gente llegue a lugares donde antes no podía. Que más luces se enciendan en cada esquina y que hayan más sitios donde encontrarnos. Significa más música, más creatividad y más alegría. Más espacios donde expresarnos y más de esos lugares que nos llenan de orgullo. Más Montevideo significa que tenés más razones para amar tu ciudad. Una ciudad más tuya y más de todos. Hace 18 años nació una idea. Y como siempre que hay una idea nueva, hay por delante muchos retos por enfrentar. Fue así que la idea creció y rápidamente se transformó en realidad. Pero todos sabemos que el verdadero valor de una idea se lo da la gente. Por eso estamos orgullosos de que miles de uruguayos, al igual que nuestro primer afiliado, encuentren en aquella idea, desde hace 18 años, su segunda familia. Secom, 18 años brindando compañía. Más Montevideo significa más dignidad para todos. Significa que más familias vivan en menos asentamientos y logren una mejor calidad de vida. Rodolfo tiene 36 años, vive con su novia y su perro. A Rodolfo le gustaría comer y no engordar, correr y no cansarse, ir al videoclub y que estén todos los estrenos, afeitarse y no cortarse, tomar vino, comer sandía y que no pase nada. Comer pasta y no salpicarse de tuco con el último ravioli. Pero sobre todo a Rodolfo le encantaría tomar mate que no lo deje eléctrico de nervios, poder dormir de noche y no retorcerse de acidez. Por eso es que para vos, Rodolfo, tenemos la yerba cabral compuesta. No acidez, no insomnio, no nervios. Yerba cabral compuesta. Te sentirás bien. Ay no, mi amor. Me muero, ¿te acordaste? No lo puedo creer. Ay, es hermoso encima. Ay no, mirá lo que sos, sos el más lindo. Con la compra de un Mac Combo más un Mac Flurry, te llevas gratis un vaso exclusivo de Coca-Cola. Coleccionados. Soy Camila, tengo 7 años y voy a la escuela 221. La saibalita de tu hijo es una maravilla. Así que tiene que aprovechar a fondo esta oportunidad y darle con todo al estudio. Ponerle cabeza. No parar hasta entender. Aprender, aprender, aprender. Mirá que saber más le va a abrir puertas cuando sea más grande. Ayuda a tu hijo. Dale apoyo y estímulo. Decile con nosotros a volar. No hay una fórmula para ser modelo, mujer y madre. Pero sí hay una para que tu color esté increíble. Garnier nutris con su exclusiva cápsula con aceite de frutas. Nutre tu pelo mientras te da color. Nutris te da un color más radiante y duradero. De la raíz a las puntas. Y las canas son un cuento. Garnier nutris. En un pelo nutrido. El mejor color. Cuídate. Garnier. Muchas gracias. Me with kisses, baby. Sincronización. Me with kisses. Garnier.